Sor María, troncate y sierva buena, de Dios y la Virgen para el bien De tus hijos pobres que hoy elevan, lauros y guirnaldas a tu cien Bendecid y entonad con voz sonora, himnos de alabanza a su virtud Es la madre maestra y protectora, que en nuestro dolor nos dio salud Por la espesura de selvas, en cruz de esfuerzo y dolor Su pie corría las sendas, del pueblo shuar con amor La Eucaristía fue vida, de su constante fervor Y labor comprometida, cual misionera de Dios Como audaz misionera salesiana, de la auxiliadora la hija fiel De Don Bosco alegre ya proclama, el camino joven al Edén Y reza al buen Dios que Sor María, por su testimonio del amor Tenga mil seguidoras y que un día, conste entre los santos del Señor Fueron los pobres la herencia, que le confiara el Señor Y le sirvió con clemencia, dando de sí lo mejor Mano de Dios que bendice, fue de caricia y perdón Y fuerte voz que transmite, la nueva de salvación Sor María, troncate y sierva buena De Dios y la Virgen para el bien De tus hijos pobres que hoy elevan Lauros y guirnaldas a tu cien Y reza al buen Dios que Sor María Por su testimonio del amor Tenga mil seguidoras y que un día, conste entre los santos del Señor